Hoy es martes, si no hoy es martes, salve a tu cielo Ok, misiones del sindicato, semana 6 y semana 7 Ah, si, de las pinches motos, que guava Posteres, pósteres, coloca pósteres Posteres, primero se busca Ah, su madre, parte, no, no, no mames ¿Por qué? ¿Por qué son así? No, no quiere, ah Ah, no puede ser, en mega Me van a partir la madre Bueno, ya estoy acá, ya chingueso, madre De puro milagro no me pasa nada De puro milagro salgo vivo ¿Y entonces en dónde es? ¿Dónde se conectan? ¿Dónde se ponen esas padres? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Qué hombre, Randy! ¿Cómo estás? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde se conectan esas cosas? Puta madre ¿Dónde se colocan entonces? Me dice cacá, pero... ¡Ah! ¡Ah! No me chingues Puta madre ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No, no encuentro... ¿Abajo, abajo? ¿Abajo, debajo o abajo, debajo, debajo? ¡Ah! Nosotras... ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Adiós! Puta madre, no encuentro Ah, maldita sea No, estoy perdido, maldita sea ¡Ah! Puta madre, puta madre Estoy aquí con el pinche... Aquí arriba Ah, ya lo vi Maldita sea, estúpida chingadera Por lo menos no me mataron tan rápido Por lo menos senté con puro bat ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Hacia adelante! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, idiota! ¡No! ¡No me dispares! ¡Ay! ¡Maldición, maldición, maldición, maldición! ¡Vamos a buscar! ¿Me sigue disparando el culero? ¡Ah, no! Es que íbamos acá ¡Hijo de perra! ¡No! ¡No llegué! ¡Ah! No, pues ya vale mal esto Dice Puro vicio en el Fortnite ¿Verdad? Puro vicio ¡Rápido! 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 ¡No! ¡No tengo vida! ¡No! ¡Hijos de su... Más groserías altisonantes acá Puras groserías altisonantes ¡Hijos de su madre! ¿Me siguen disparando? ¿Por qué disparan? ¿Saben que no me van a atinar? Ahí está Se logró ¡No! ¡Está muy lejos! No se vale ¡Ah! 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 ¡No! ¡Hijo de perra! ¿Por qué me disparó? Digo, ¿por qué me atinó? ¡Ah! 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 Pero... ¿Cómo? ¡Si estaba escondido detrás de esa madre! No me gustó como me mató Me mató muy feo No sé, no entiendo como me atinó No, no entiendo Sinceramente no Maldito desgraciado No me voy a ir sin terminar Unas dos, tres misiones Estaba más para Trey Hards Dice Ya hace mucho Sí, ya tiene tiempo Sí, ya tiene tiempo Sí, cuando empezó Pues prácticamente Cuando inició la primera La primera temporada Digamos de De lo que sería Warzone 2 Voy a entrar Voy a regresar A ver qué tal Aunque con esa tarjeta gráfica Luego ni siquiera logro Gráficos chidos Pero voy a intentar regresar A ver qué tal Nada más necesito Liberar espacio en disco Porque ya tengo Muchas cosas instaladas Sobre todo Tengo el Assassin's Creed Valhalla Que me costó 100 pesitos Pues sí, necesito Un nuevo disco duro Pero Assassin's Creed Valhalla No se va Porque ya me falta Poquita para terminar Bueno, ese es el personaje Ese que le necesito Comprar cosas Sí es un personaje Que me voy a comprar Ah, no Ah, va Va Hasta que me maten Hijo de su Ah, con este Tengo que matar a alguien Con el tirador designado Dice Borra el overwire Ay, eso ya lo borré Desde hace qué tiempo Tengo Rogue Company Pero ese no No, no No es nada Poquito Poquito espacio En disco te les tiene Voy a comprar algo acá Primero Y después vemos Ahí está Y después regreso La que so La que soporta No, quítate Estúpido Vamos, vamos Vamos ¿Cuál era la misión? Cajas para recuperar Suministros eléctricos Ok Ah, estas madres ¿Pero cómo las sobro? Ah Va Va Va, 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 va Qué chafa Ah, chinga Mis misiones Ah, chingada madre Listo Listo Puros puntos Puros puntos de experiencia Mira Ah, no Maldita sea Mochila con sensores Ah, puta madre Otra vez se me va de la mochila con sensores Esa estupidez De la mochila con sensores La que so La que so Pero no ha sido No Ah, perfecto Chinga tu madre Alguien de acá Ah Ay, qué bueno Qué bueno que ya no tenía vida ¿Cuándo tenía que matar? No Está cerrando De hecho lo que no me gustó De las recompensas Por ejemplo No están tan mal Es que no están tan mal Pero Lo que no me gustó Fue que El El Eren Jaeger No viene con su versión titán Prácticamente está incompleto Entonces Sinceramente eso No 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 está chido Eso es lo que no me gustó Aparte de que no se ve tan 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 bien La skin Sinceramente Pero Eren Jaeger Sin su versión titán No, la neta no Exactamente Eso es lo que no Me duele un poquito Dice Está muy sencillo Sí, demasiado sencillo Horriblemente sencillo Entonces Está triste Está triste Que no lo trajeran De esa manera Completo Necesito encontrar Las fogatas Alguien que se deje matar También Sí, está muy sencillo Y eso es lo que pues Sinceramente no O sea No vale tanto la pena El pase XX Carlos Barra baja Winchester XX Dice Yo esperaba Una skin Del acorazado Yo también XX Carlos Barra baja Winchester XX Dice O de otro Titan Pero no Puta madre No es latino Ah, en la cabeza Creo ¿No? Sí Yo también esperaba Al acorazado En serio Que también esperaba Al acorazado La madre Jejeje Ese acorazado Sí lo quería bastante Yo dije No, pues ojalá Ojalá que en una de esas Pues te llegue El acorazado Pero ahorita Viéndolo Bien Chale Ah, no Gente Au No Ah Ah No puedo Ah No Me voy a matar Ah Maldita Ahorita Viéndolo bien Sí No No está Acorazado Qué triste Lo peor de todo Es que te están vendiendo El paquete De los movimientos Bueno Los gestos Que hacen los titanes Al correr ¿No? Y pues con una Con un Con un skin De un titán De un titán Cualquiera Pero Estaría Poca madre El único Que valdría La pena Es mi casa Es la única El Ackerman Hasta con eso Pero Pues la neta Si yo quería Ver A los titanes Los titanes Me hacían falta Los Personajes Qué Yo quiero ver Titanes Que bien se ve Unos dos titanes Por dos titanes Que los pusieran A la venta Si me Me los compraba Pero Pues no No hubieron titanes Y nada más Esta pinche skin Fea Toda Bien Pinche Simple Con el brazo Del titán Congelado Bueno Bueno Eso Pero no Maldita sea El saludo Que Un saludo Pendejo Yo quiero ver Titanes No me pinche En Jagger Qué Estafa A ver Oh Rebeldes Robóticos No se ve mal Se ven chistosos Pero me gusta más El robot de basura Ese está más padre Ah Geométrico Regreso Ahora si tengo Varo para comprarlo Maldita sea Uh Está preciosa Winchester Winchester XX Dice La de The Witcher Estaba muy buena Verdad que sí Witcher Tenía Estaba Completísimo Witcher Muy Muy Completa Puta Valía la pena Llegar al nivel 300 Si querías Estaba Completa Muy Muy Completa Y eso estuvo Muy chido Pero pues Qué triste Que Que no hicieran Lo mismo Con 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 Los titanes XX Carlos Barra Baja Winchester XX Dice Pues yo Si me he enviciado En Warzone Ya que ni Destiny Ni Fortnite Le he entrado Ah Yo como ya no pude Con Jugar Destiny Por culpa De la tarjeta Gráfica Pues si me decepcioné De no poder Completar mi pase De batalla Yo si quería Comprar El próximo El DLC Completo Con todas Las Este Las temporadas Pero Desde que fallo Mi computadora Dije No Pues ya Ya no voy a poder Hacerlo Y me salvé Me salvé De haber gastado Mil Pesos Mil Cien Dos Mil Doscientos Creo Pero pues si me duele Que no pueda No pueda jugar Destiny Aunque lo poco Que puede jugar Tengo que decir Que no me gustó Dice El poder Es Destiny Solo jugue Hasta sacar El exótico Gratis De esta temporada Ah Poco XX Carlos Barra baja Winchester XX Dice Lo saque Y ahorita Lo deje De jugar Ah Ya no he checado Nada Lo de las Exóticas Paredes Dice Solo Regreso En Iron Banner Jajajaja 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 Estúpido No me gustó No me gustó Mucho Y eso Que nada más Me dio Las probé Ok A ver Cual 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 Era mi Misión Hace Mis nuevas Habilidades Con la Subclase Y sinceramente No 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 pude XX Carlos Barra baja Winchester XX Dice Pues Tampoco Me gustó Tanto Prefiero Prefiero La subclase De Arco Arco O vacío La La Ajá Arco Vacío Ah Ya Pero La nueva Subclase Sinceramente No XX Carlos Barra baja Winchester XX Dice Ni la subclase De Éxtasis Uso No la usa Está Está padre Me gusta mucho XX Carlos Barra baja Winchester XX Dice Siempre Uso Solar O Void Ah Cierto Cierto Solar De esta Chida Vacío También Es buena Vacío Me gusta También Ay Wey Ay cabrón Ah Perro Ah Perro Ah No Maldita sea Ay Nivel 88 Qué bonito Qué bonito Ya subí bastante rápido De nivel Ya no me siento Tan inútil Ay Bueno Sí Necesito llegar Al nivel 90 Pero pues ya Ni pedo A la madre Me sueltan Ay Güey Ay Güey Así Sí Tengo ganas De llegar Al nivel 200 Ay Cabrón Así Así Hasta ganas Tengo De llegar Al nivel 200 Hombre Cómo No XX Carlos Barra Baja Winchester XX Dice Tú Ya Llegaste Al nivel 100 No Es el Nivel 80 88 Me parece Ojalá No manches Me falta Un chingo Para llegar Al nivel 100 Un chingo Nivel 88 Y siento Que Abril Mayo Tengo Tengo Todo lo que es Tengo Todo lo que es Mayo Para terminar La temporada Para terminar De sacar Todas las Cosas Que me puede Dar Fortnite Porque termina El 2 De junio Puta No Pues sí Y apenas Voy El nivel Y apenas Es abril Terminando abril Y apenas Voy a Alcanzar El nivel 90 Si me falta Bastante Me falta Bastante Tiene razón Ya no entrar Mejor Porque si Sinceramente Falta mucho Y Avances Muy lento Si quieres Hacer solamente Puras Misiones De hecho Si te Te pide Demasiado Te exige Demasiado Bueno Voy a Aventar Mi última Partida A ver Si Completo Unas Misiones O sea Bonita Esta buena China Quiero Conseguir Las demás Skins Sabrosonas Oh Shit Oh Oh Le gané, que bueno Diablos, que difícil es conseguir una malita fogata Porque no sé la ubicación de las malitas fogatas Mitos Ah, era un bot, que mala onda Ah, ah, uff A la madre Le bablamos, claro que sí ¿Por qué no? Casi me mata el culero Estuvo cerca Ah, no, ah No, no, no Ah Diablos Yo creo que sí me voy a comprar ese personaje Está bonito Muy, muy bonito Ahora que tengo los 1500 Perfecto Ya está Al fin Ahora sí ya me puedo largar En paz Nos vemos No 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 No